Y el día de hoy nos acompaña Verónica Barocio y Hey Tobis, les damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Este evento, la verdad, qué buena onda, qué buena onda que lo están haciendo y qué bueno que están transmitiendo desde aquí. Y un saludo a toda la gente de Monterrey. Exactamente, oigan, pues viene corriendo por México. Venimos corriendo por México, este proyecto que ya tengo 17 años haciendo, junto con Fundación Televisa, en el cual, bueno, pues utilizo las carreras de coches, que son lo que a mí me gustan, para ir viajando por todo el país y en cada estado vamos ayudando. Me parece muy bien. Con Bécalos vamos dando becas, con Amang vamos ayudando niños con cáncer, con DAR vamos cumpliéndole sueños a los niños. Y bueno, este fin de semana, pasado mañana, el domingo, tenemos la segunda fecha, la segunda carrera de la Supercopa Telcel a llevarse a cabo en el Autódromo de Monterrey, este que está frente al Aeropuerto del Norte. Así es. Ahí tenemos la segunda fecha, donde estoy corriendo con el auto número 01 y donde tenemos boletos. Tenemos boletos y aquí los traemos. Vero, platícanos un poquito detalles de todo esto. Gracias, gracias. Nosotros somos The Fives, un desarrollo en Playa del Carmen. Somos orgullosamente patrocinadores de las carreras que corre Israel. Tenemos un frente de playa reconstruida con 120 metros de playa aproximadamente. Bien. Y servicios integrados dentro de un mismo lugar. Lo que hacemos es, vendemos residencias y penthouse con diferentes distribuciones, una, dos y tres recámaras. Entonces, realmente es el placer de tener tu casa en la playa. Me parece perfecto. Es correcto. Y tener una página de internet. Así es, www.thefives.com.mx. Y en cuanto a lo social, déjame contarte que en esta ocasión vamos a ayudar 421 niños. Van a hacer 400 becas a nivel bachillerato y licenciatura que vamos a dar. Vamos a ayudar a 20 niños con cáncer con AMANC y vamos a cumplir un sueño. Todo esto se logra, por supuesto, gracias a Interjet, que es el patrocinador principal este año del proyecto Corriendo por México. Vuelen por Interjet. Busquen las tarifas y www.interjet.com.mx. También, por supuesto, gracias a Furor, que miren, la ropa Furor, que nos apoya. Hazlo como quieras, pero hazlo con Furor y también Apilu. Pues la verdad es que qué padre que la gente tenga la oportunidad de divertirse y de ayudar. Pueden ir a conseguir los boletos ahí en el autódromo. Los boletos van a estar ahí en el autódromo, en taquilla, son baratísimos. Sí, claro. O sea, muy barato. Hay muchas categorías, hay muchas carreras. Empezamos desde las 10 de la mañana. Hoy viernes tenemos entrenamientos, entrada libre, mañana calificaciones. El domingo a partir de las 10 de la mañana, la carrera. Perfecto, tenemos los boletos a través de las redes sociales de Gente Regia. Los estaremos regalando. Vero, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, continuamos.